¡Es el nuevo 1! ¡Como! Hola muy buenas amigos, sean bienvenidos ustedes a este video. En este video voy a aclarar algunas cosas y diré de que se tratará este nuevo juego que Scott Canton ha publicado su nuevo trailer del juego Five Nights at Friends 3. Todos han colapsado con este juego, ha tenido mucho éxito su nuevo trailer. Todos sinceramente no podemos esperar la salida de este gran juego, pero ¿de qué se va a tratar este nuevo Five Nights at Freddy's? Buena pregunta, posiblemente ya habrás visto el trailer de Scott Canton en su canal oficial de YouTube. Este trailer es muy corto, lo podemos ver, pero este trailer te deja con mucho en la mente. De pensar, ¿quién es este animatrónico? Bueno, quizá la descripción en Steam nos aclare una cosa sobre esto. Si leemos bien la descripción, que dice en Steam, donde posiblemente publiquen el juego para su venta. En la descripción claramente dice lo que se tratará este juego, esta nueva entrega de Scott Canton. 30 años después de Freddy Fairpizza que ha cerrado sus puertas, los acontecimientos que obtuvieron ahí se han convertido en nada más que un rumor y un recuerdo de la infancia. Pero los propietarios del susto de Fairpizza, el horror de la atracción, están decididos a revivir la leyenda y hacer que la experiencia lo más auténtico posible para los clientes. Haciendo grandes esfuerzos para encontrar cualquier cosa que pudiera haber sobrevivido décadas de abandono y ruina. Al principio solo había cáscaras vacías, una mano, un gancho, un viejo papel, placa, muñeca. Pero luego se hizo un descubrimiento notable. La atracción tiene ahora un animatrónico. ¿Qué nos deja en claro esta descripción que han dejado en Steam? O básicamente sobre lo que se tratará el juego. Es sobre 30 años después de lo ocurrido. Si vemos bien este animatrónico que aparece por primera vez en el tráiler, parece que todos decían que era Golden Bonnie. Claro, porque tenía orejas y tenía aspecto de viejo, como el de Golden Freddy. Sí, pero lo que notamos es que en la descripción decía que todo lo que había sucedido anteriormente, décadas, cosas, ruinas o más bien, han recolectado fragmentos de cada animatrónico. Como veremos bien en este personaje que aparece por primera vez en el tráiler, se ve que tiene las orejas de Bonnie. Y en el pecho vemos muy bien que tiene la marca de Foxy. Y el aspecto lo tiene de Golden Freddy. Todo esto se ha juntado y han creado este animatrónico, pero todavía no sabemos muchas cosas. Scott Canton había dejado un mensaje en Steam. Había dicho lo siguiente. Gracias a todos por su increíble apoyo. F9 at Freddy's 3 ha golpeado el número de Great Line, Great Name, Steam. Yo también estaba realmente preparado para una efusión de grandes comentarios y updates. Estoy muy agradecido y honrado. Yo quiero tomar un segundo para desacreditar un rumor que en el juego será lanzado el 5 de febrero. Sin embargo, aunque he hecho un gran progreso en el juego, todavía hay un montón de trabajo por hacer. Estoy trabajando duro para hacer un gran juego para todos ustedes. Así que trata de ser paciente. Gracias de nuevo por su apoyo y comentarios. Aquí vemos que Scott ha dejado este mensaje. Todavía le falta mucho, mucho, mucho por hacer en el juego. Este su gran avance fue para animarnos. Ver lo que... Scott publicó esto para darnos una idea de lo que se tratará el siguiente juego. Pero dijo que faltaba mucho trabajo. Mucho, mucho trabajo por hacer para hacer un gran juego. Así que todavía no podemos decir... Todavía no podemos decir si el juego estará bueno o estará malo. Todavía le falta mucho trabajo por hacer. Y estamos seguros. Yo estoy seguro. Scott canton tiene una gran idea. Y esa gran idea tendrá un éxito en este nuevo F9 at Freddy's 3. Y bueno amigos, hemos acabado aquí con el video. Espero y les haya gustado. Si fue así, regálame un me gusta. Y suscríbete al canal para más videos como estos. Así sabrás cuando subiré un nuevo video. Yo soy Eli Lobos Mortal. Estas son mis teorías sobre el siguiente juego de F9 at Freddy's 3. Así que nos vemos y hasta el otro video. Adiós.